qué pasa coleccionistas bienvenidos bienvenidas a tarde de cromos el podcast de cromos y cartas de fútbol de fútbol cast pedrito un programa que podéis escuchar cada domingo en ebooks en spotify en youtube y también en las plataformas de google podcast y apple podcast y como ya sabéis podéis seguir toda la actualidad de los cromos y cartas de fútbol del coleccionismo vaya de cromos y cartas de fútbol cada día cada hora cada minuto las 24 horas del día en la web de cromoworld.com el periódico online digital cromoworld.com hoy es domingo 18 de junio 18 de junio de 2023 la semana pasada dije que no iba a haber que probablemente no iba a haber programa o que existía la posibilidad de que no hubiera programa esta semana de que me tomara unas vacaciones unas mini vacaciones si estáis viendo esto es porque o estáis escuchando esto pues es porque no finalmente he tomado la decisión de no de no cogerlas al menos esta semana veremos la próxima semana ya si la próxima semana veis que no hay programa pues es que me he cogido esas vacaciones entre otras cosas porque estoy trasladando estoy de mudanza en este en de este set de esta especie de sed donde donde grabo mis vídeos actualmente la idea es mudarnos a otro a otro espacio más pequeñito a mí es que me gustan más en los ambientes más pequeños todo más recogido aquí esto es muy grande está esta sala donde estoy ahora mismo aunque no se vea no se aprecie en los vídeos pero bueno estamos en ello y hasta que no lo tenga todo bien preparado al cien por cien pues no no me he querido mudar del todo he trasladado ahora mismo los ordenadores y demás bueno ordenador que tengo me he traído 111 provisional pero bueno la idea es que el próximo podcast que la verdad que no sé cuándo será pues ya ya estemos en el en el nuevo set no iba a haber programa entre otras cosas como ya digo porque me iba a coger unas vacaciones también porque tampoco hay mucha actualidad no hay muchas cosas realmente que contar aunque he tomado la decisión de hacer el programa porque sí que hay algunas cosas que me parecen importantes o que tienen algo de una pizca de importancia que pueden tenerlas y por eso he hecho programa esta semana faltan dos bueno menos de dos meses porque estamos al día 18 de junio o sea que nos queda pues poco más por menos de dos meses porque la liga la liga santan bueno santan ya no se va a llamar santander ahora estamos pendientes del nuevo patrocinador todo apunta según dicen los medios a que va a ser y sports y sports perdón que es pues la la productora bueno la empresa que hace que hacía hasta ahora el fifa porque el fifa creo que ya no no va a ser como tal fifa es la empresa que que en principio va a ser el nuevo patrocinador nueva empresa patrocinadora de la liga como ya digo empieza la liga 2022 2020 2020 de 2023 2024 perdón el próximo 11 de agosto y quedan menos de dos meses porque el álbum de liga este y el de mega cracks saldrá como mucho yo creo esto es apuesta mía ya personal que saldrá una semana antes que suele ser lo normal aunque no descartemos que pueda salir también ese mismo fin de semana creo que viernes cada día de 11 de agosto pues puede ser que salga ese esos días esos días esa semana yo esta semana he preguntado a panini sobre la actualización de esta colección que tengo aquí que es la colección más reciente que tenemos actualmente de panini españa bueno de panini españa del grupo panini de panini en sí que es la colección del mundial femenino la colección de el mundial femenino que se va a disputar entre el próximo mes de julio y agosto en australia y nueva zelanda vamos a tener una actualización en exclusiva aquí en españa para los cromos de la selección española una actualización que solamente se va a poder conseguir solamente se va a poder conseguir aquí en españa con la revista jugón del próximo mes de julio es decir la revista jugón número 196 he preguntado qué es lo que se iban a tomar como referencia para editar esta actualización van a tomar como referencia la prelista que lo que estaba planteando la gran incógnita aquí es panini españa se va a fijar en la prelista que dio jorge villa el pasado lunes con un total de 30 jugadoras lo cual es una opción bastante arriesgada pero que tendrán que acogerse a ella si quieren tener la revista jugón número 196 lista para la primera segunda semana de julio porque si no no les da tiempo y físicamente no les da tiempo porque una semana para imprimir luego ya meter todas las revistas vamos enviarlas aquí a españa en fin prácticamente imposible así que o te la juegas con esa prelista o te esperas a la lista definitiva de 23 jugadoras que saldrá el día 30 si no recuerdo mal día 30 de junio quedan todavía 12 días mi opinión es que se la van a jugar se la van a jugar hay que ver esto también porque es que de la prelista que dio el lunes hay un total de 15 jugadoras 15 jugadoras que no están que no están en la en la colección que acaba de salir es decir en la de lo que sería la del checklist de la colección no están un total de 15 jugadoras entre las cuales pues están alexia putellas que yo creo que sí que va a ir y que probablemente será parte del checklist al igual que tampoco está aitana bomba tic que va a ir seguramente también y estará en esa actualización seguramente también o navadje mariona caldentei continúo porteras catacoy y elena lete el enlete perdón yo creo que de aquí meterán a una porque si van tres porteras cuatro no creo que vayan pero bueno no sé la verdad no sé lo que hará pero una de estas dos quizá entra también luego también están de defensas irene paredes la yacodina jana fernández rocío gálvez o llane hernández Estas ya digo tampoco están fiamma vení de centrocampistas fiamma benítez maría pérez y de delanteras tampoco están eva navarro e inma gavarro de estas 30 jugadoras la lista se reduce a 23 el próximo día 30 de junio en una actualización una lámina una cuadra creo que llaman cuadrata o al menos eso entendí cuando yo estuve en módena ese mira es que claro como estado de de limpieza aquí en bueno limpieza mejor dicho de organizar un poco la la habitación me he encontrado con la lámina de actualización del pasado mundial es decir del mundial de 2019 por cierto la tengo sin pegar todavía también que es esta que tengo aquí en mi mano los que actualmente la única que tiene opciones de entrar es mariona caliente y que ya formó parte de este set de actualización que salió hace cuatro años ya esto tiene ya cuatro años y ahí está mariona caliente y que tiene la posibilidad de volver a disputar el mundial que tiene la posibilidad también de volver a salir en este en este update es en esta actualización hace cuatro años fueron nueve cromos es el suele ser la lo habitual máximo no creo que hagan una actualización bueno pueden hacerla una mega actualización de hasta 15 jugadoras pero sería ya una vez o para ya no jugarse o sea para no jugársela directamente pues coger y meterlas y meterlas a todas hacer ahí una un mini álbum de dos páginas como una especie de póster pueden hacerlo sería una opción la otra opción pues sería hacer una lámina como ésta y si te ha salido mal y has visto que hay alguna que se te ha quedado ahí en el tintero pues en la jugón del mes de agosto que será la que salvo sorpresa venga con el álbum de liga este pues meter ahí a la que te haya algo a las que te hayan faltado hay varias opciones mío bueno es no es opinión mi intuición personal es que se la van a jugar que se la van a jugar para poder sacar la revista como suele ser habitual en la primera o segunda semana del mes de julio y así dejar un margen entre las dos revistas que son la del mes de julio y la del mes de agosto que como ya digo vendrá con el álbum de la liga seguramente sería lo habitual como como suele suceder anualmente esta lámina por cierto es de la revista jugón número 149 en un año en el que gerard piqué fue jugón de oro de la temporada 2018-2019 y el jugón revelación fue borja iglesias el año del panda curiosamente ahí está con él con el español de barcelona me ha llamado la atención me ha llamado la curiosidad todo todo esto veremos a ver qué sucede pero pero bastante es bastante incierto yo la verdad que no tengo muy claro del todo qué es lo que va a suceder pero ya digo mi intuición es que se la juegan tenemos también pendiente cuando va a salir la aquí en españa físicamente porque panini dice que sí la colección de adrenalina xl del mundial 2023 en el reino unido creo que tampoco ha salido todavía con lo cual reino unido y españa dos países que van todavía ahí de la mano no han sacado la colección a la venta físicamente bueno ni físicamente ni online así que vamos a ver panini españa dice que sí que la va a sacar lo que no dice es cuándo yo ya comenté que creo que la van a sacar a final de mes tampoco está disponible todavía el servicio para pedir los últimos cromos de la colección la liga total 2022-2023 deberían debería haber estado disponible desde el pasado viernes día 16 no ha sido así vamos a ver si esta próxima semana ya de una vez por todas lo ponen es un servicio que yo creo que la mayoría de la gente que que haya hecho de la colección va a hacer uso de él porque para pedir pues siempre se te quedan en el tintero 1 2 3 cromos de este tipo de colecciones que son colecciones yo llamo cortas porque realmente no tienen un checklist muy alargado de panini bueno de panini este programa es un poco raro porque realmente no lo hemos no lo vamos a dividir como siempre hago de dividir por un lado panini y por el otro lado tops a mí esta semana hay cosas que me sorprenden pero realmente no sé por qué me sorprenden ya lo comenté la semana pasada porque es que o soy yo que me hago mayor y no entiendo muy bien las cosas o es que el marketing y las ventas el tema del marketing y las y las formas de vender o han cambiado mucho que yo no 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 entiendo puede ser que sea eso pero la verdad yo hay días que digo cada vez entiendo me tengo la sensación de entender de saber cada vez más sobre esto del coleccionismo por el propio por la por la propia experiencia de tantos años ya coleccionando y luego hay veces que digo parece que cada vez sepa menos de este texto o sea tengo la sensación de cada vez saber más y de saber menos al mismo tiempo la verdad no sé supongo que a muchos de vosotros también nos pasará esta semana concretamente el miércoles que fue el día 14 yo creo que todavía se puede decir que estamos en temporada 2022 2023 pero bueno hay cosas que hay sucesos que a mí me llaman la atención supongo que serán las prisas pero no sé tops anunció ya bueno el puso en redes sociales el típico cartel que que anuncia la colección de match attacks de la temporada 2023 2024 cuando ni siquiera todavía ya digo yo creo que todavía se puede decir que estamos en temporada 2022 2023 a pesar de que ya han finalizado la tanto la uefa champions league como la europa league como la conference league pero pusieron un cartelito hay una creatividad en redes sociales la que anunciaban pues con un coming soon que en castellano o en español se significa próximamente muy pronto a día 14 de junio cuando todavía pues como mínimo te queda mes y medio el año pasado si no recuerdo mal sacaron la first edition de la colección match attacks que fue una especie de multipacks en los que venían unas cuantas cartas 90 no sé si eran 90 a 100 cartas como a modo de avance de la colección pero bueno lo curioso es que dos días más tarde dos días tardó el panini y uk el panini reino unido en en replicarles en hacerles la réplica en contestarles con un cartel una creatividad que que indicaba loading que significa cargando de la colección adrenalina xl en la premier league que hay que recordar que a ver recordar que estas dos colecciones principalmente son las que las dos colecciones punteras las dos que compiten realmente entre sí en el reino unido tanto match attacks como adrenalina xl de la premier league aquí en españa no directamente en mi opinión es que no no compiten la una con la otra es imposible actualmente actualmente adrenalina xl liga santander supera en ventas y esto lo saben tanto panini como tops a match attacks al menos aquí en españa en reino unido la verdad no tengo los datos pero hay más probabilidades de que de que realmente haya exista una una competencia real pero aquí en españa no por ahora no la hay por ahora eso a 2023 dentro de los años la verdad que no tengo ni idea de lo que pasará porque ya digo yo cada vez entiendo menos de esto ya que en fin hay cosas que me llaman a mí la atención porque realmente aquí en españa no estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a que panini españa ponga los típicos carteles en redes sociales de muy pronto o a ver qué más suelen poner ideas que ahora mismo ya falta poco suele ser lo típico no cuando cuando queda una semana yo creo que lo normal suele ser cuando falta una semana dos dos semanas como mucho para que salga pues una colección como liga este o como adenalín con mega cracks creo que no hacen nada nunca con liga este adenalín porque suelen ser las que más venden sí que lo hacen ya digo igual es por eso porque estamos yo estoy acostumbrado a a esto y me sorprende que cuando todavía falta mes y medio para que salga para que pueda salir una colección de este tipo pues ya ya estén ahí con las prisas del famoso coming soon pero bueno debe ser que me hago mayor o cada vez ya digo entiendo menos de esto vamos a dar un pequeño update hoy estamos ingleses la verdad vamos a ver cómo está el tema del servicio de últimas cartas para poder yo digo es que a mí me sorprende y de hecho había gente que les que les respondió varios usuarios le respondieron a al perfil de match attacks oficial respondió pero cuando narices vais a poner bueno cuando narices no le puse en cuando narices pero y cuando vais a poner el servicio para para poder pedirlos las últimas cartas de match attacks porque todavía no la han activado yo curiosamente he cogido hoy estoy de hemeroteca he cogido esto que es la guía esto que tengo aquí en mis manos que es la guía de juego de la colección en match attacks porque luego está la de match attacks extra pero esta es la de match attacks normal y en la parte de atrás aquí abajo pone que a partir del 1 de junio de 2023 puedes pedir las siguientes cartas que te ayudarán a completar tu colección ja pues no es así estamos a 18 de junio según con quien hables en tops en el servicio de atención al cliente de tops pues te dicen una cosa unos te dicen que es que por problemas técnicos pues todavía no ha sido posible activar el servicio otros que no tienen ni idea y que bueno que estés atento a las redes sociales de tops porque en algún momento lo pondrán o que estés atento a la página web de tops porque en algún momento pondrán el anuncio de que ya se pueden pedir cosa que realmente no suele ser así pero bueno y curiosamente esta semana desde el servicio de atención al cliente de tops alemania he recibido otro tipo de respuestas que quiere qué es lo que me dijeron desde tops alemania pues que el servicio de operaciones de tops alemania que se encarga de la página web de tops alemania está en ello y que muy pronto bueno que pronto mejor dicho estará disponible no siguen sin dar fecha puede ser mañana hoy no porque hoy es domingo entiendo que domingo no trabajarán así que hoy imposible pero no creo que tarde mucho no sé que se hayan equivocado aquí con la yo creo que hay veces que se pueden haber equivocado digo yo porque al final igual en vez de junio se querían decir julio la verdad es que no lo sé pero bueno esperemos que pronto ya se puedan pedir a mí todavía me faltan varias cartas tanto de match attacks normal como de match attacks extra y la verdad que tengo ganas ya de poder terminar esas colecciones terminar lo que es la lo que es la lo diré el checklist normal el porque luego ya lo que son las firmadas las elite bueno chrome estas que tienen forma de x y demás de forma de escudo la shield todas estas yo no las completo yo paso o sea yo con tener la colección normal me doy por satisfecho la verdad ni paralelas ni nada o sea eso ya es para auténticos cracks este mes de junio de hecho bueno ya quedan dos semanas tenemos pendiente también para los amantes de la fórmula 1 por cierto hoy hay gran premio de canadá tenemos pendiente la colección de turbo attacks la semana pasada ya comentamos que aquí en españa va a salir físicamente está confirmado pero va a ser un lanzamiento soft que quiere decir un lanzamiento soft bueno ya lo explicamos un lanzamiento suave es decir starter pack y sobres tanto en kioscos como en tiendas de grandes superficies cuando digo tiendas de grandes superficies quiere decir básicamente carpool porque en el campo últimamente yo la verdad es que no estoy viendo nada pero es posible que también haya según el centro el que quiera conseguir las latas yo probablemente compre alguna pues ya sabe que lo va a tener que hacer probablemente porque no la van a sacar aquí al menos por ahora a través de la página web de tops por cierto que muchos bueno algunos de vosotros me habéis preguntado sobre las colecciones de moto gp o del tour de francia que sí que han salido en algunos países como francia la altura de francia por supuesto ha salido en francia en bélgica creo que también pero aquí en españa no físicamente no ha salido en line tampoco ni moto gp ni el tour de francia he preguntado a pan y españa y en pan y españa dicen que por ahora no tienen previsto ni sacarla físicamente ni ponerla en la página web yo creo que a través de la web podrían poner un unidades de stock limitado o al menos para la gente que pues decida buscarla por internet y comprarla a través de cualquier plataforma o página web creo que al menos podrían habilitar como el año pasado porque la colección del año pasado sí que se pudo pedir está todavía en la página web así que se puede pedir así que yo creo que por lo menos lo mínimo sería dar la opción a esos coleccionistas que hayan hecho la colección siguiéndola a través de internet a través de otras páginas a través de otros países pues por lo menos dar la opción de que se puedan solicitar los últimos cromos ya que los envían grandes de italia pues qué más da así que nada eso es todo lo que tenía que comentar en el día de hoy casi media hora de programa bueno no hemos llegado a la media hora de programa yo pensaba que iba a durar menos el programa de hoy la verdad el próximo domingo más si hay si hay novedades si no pues ya sabéis que me habré tomado unas mini vacaciones de mes y medio probablemente bueno si hay información de liga este o de mega cracks haremos programa yo creo que la semana antes que salga liga este seguro para para comentar las novedades que tengamos por cierto no lo he comentado el alavés es nuevo equipo de primera división subió ayer enhorabuena a toda la afición del alavés y mucho ánimo mucho ánimo a la afición del levante que es un equipo también de aquí de valencia así que a mí me hubiera encantado me hubiera encantado tengo que decirlo que hubiera subido el levante porque me encantan los derbis valencia levante y es una pena que el próximo año no no pueda ser así que mucho ánimo a toda la afición del levante ojalá que el próximo año pueda subir el levante a primera división y por supuesto enhorabuena a la vez que el próximo año pues disputará la liga santander quedan todas bueno tendremos el tendremos a la vez en la colección de liga este y en la colección de mega cracks y en la cuestión de adrenalín y está todavía por confirmar dos equipos que en principio en principio si no se los casi no se cargan la sección pues tendrán al menos su escudo en formato sticker formato cromo en la colección de liga este pueden ser o el castellón o el alcorcón o el real madrid castilla o el eldense uno de esos bueno dos de esos cuatro equipos estarán en la colección de liga este espero no haberme equivocado creo que es así castellón alcorcón real madrid castilla o el eldense estarán la próxima temporada en en liga este al menos su escudo así que nada eso es todo ahora sí yo creo que casi casi la media hora casi casi no no sé si me me habrá dado pero bueno nada más a terminar de pasar una buena tarde de domingo 18 de junio y espero que nos escuchamos pronto si no muy buenas vacaciones de verano al que al caja al que al que se las coja y si no buen verano a todos hasta el próximo mes de julio o espero que si la próxima semana hay programa pues no pues nos escucharemos la próxima semana en todo caso a terminar de pasar una buena tarde de domingo hasta luego y y y y y y y